El Partido Verde Ecologista de México está reforzando su estructura en varios municipios de la región, esto como parte de los trabajos que se realizan previo a la jornada electoral del próximo año. Así lo dio a conocer el coordinador del Distrito Electoral Local de este partido, Javier Pacheco Villaseñor. Sí, mira, ahorita como distrital local y el compañero Luis Bolaños, como distrital federal del Partido Verde, estamos ya en una etapa de capacitación para lo que viene en 2015 y vamos a asistir el sábado a Oaxaca también a hacer el seminario de capacitación de los distritales, seccionales y todo lo que implica lo que es la organización para las elecciones que vienen. Pero también comentarte que en el verde estamos trabajando, ¿no? Yo en el caso del distrital local estoy armando ya los grupos que ya hay armados, pero obviamente estamos reforzando lo que es Loma, Chiltepec, Jacatepec, en Valle vamos a reestructurar, y lo que es Ayotzinetepec y Santiago Jocotepec vamos a armar grupos nuevos que han tenido una votación interesante. En otros temas, cabe hacer mención que en días pasados el periódico Reforma publicó una encuesta en la que el Partido Verde subió seis puntos porcentuales en la preferencia del electorado, mientras que el PRI y el PRD descendieron. Esto debido principalmente al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la norma rural de Ayotzinapa. En ese sentido, Pacheco Villaseñor comentó que están analizando si irán en coalición o no con otro partido político. Ahorita sacó apenas esos unos días una encuesta reforma, nos sube 11 puntos, y cuando hay partidos que han bajado, ¿no? Y el documento del PRD ha bajado puntos, el PRI también. Nosotros estamos viendo la posibilidad de seguir creciendo con esas campañas que a nivel nacional y que obviamente a nivel estarsal se están aterrizando, como son espectaculares, bardas. Aquí se viene un primer paquete del gobierno, de lo que es el verde a nivel nacional de bardas, 20, y obviamente 12 en Loma Bonita, y que en enero viene en otro paquete. Yo ahorita estamos con la compañera María Larios tratando de ya empezar a armar los seccionales, también obviamente el delegado distrital federal, que es Enrique Bolaños. Y armar el equipo aquí es que todos los que también vean en el verde una posibilidad de participar como en la política, se sumen. Aquí se da la oportunidad. Asimismo, aclaro que en las últimas elecciones federales, el Partido Verde ha ido solo, pese a que a nivel nacional han hecho alianza con otro partido, principalmente el PRI. Bueno, en enero, yo creo que en enero es la fecha que pone el límite para ver si van a ir en las federales solo. Obviamente la tendencia en los últimos años ha marcado que van solos en las federales, pero obviamente hay que esperar cómo viene la línea política de México, ¿no? Yo calculo que hay un 70% de posibilidades que vayan en coalición con el PRI, que se vaya con coalición con el PRI, pero bueno, hay un 30% que está y que tienen que evaluar, porque al final de cuentas la media que marca en lo que es las pluris no le conviene tanto al verde. Entonces son situaciones que hasta ahorita yo sé que en varios hay 13, 14 estados que ya hay esa coalición y hay otros estados donde ya va coalición Nueva Alianza, verde y PRI. Entonces vamos a esperar los tiempos, yo creo que a más tardar a principios de enero se sabe cómo se va a ir en el verde. Sin embargo, cabe comentar que en caso de ir en coalición, el partido tendrá que negociar con el PRI los puestos para las diputaciones plurinominales. Por último, comentó que existen varias personas que pueden aspirar a la candidatura, entre ellas Luis Enrique Bolaños Guzmán, María Larios Cano y el mismo Javier Pacheco. Con edición, Derrick García informó Jorge Acevedo.